Amantes de la costura, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar como hacer el cuello en vez de una prenda. Si estas interesado en la costura, te pido por favor que suscribas al canal para que puedas recibir una notificacion cada vez que suba un nuevo video. Ahora, vamos a coser. Después de cortar los angulos del lube, vamos a aguardar el cuello. Y para que quede bien prolijo, bien lindo, vamos a darle una plancha, a plancharlo bien para que quede bien firme al momento de coserlo en la prenda. Ahora lo tenemos bien planchado, como debería ser, y vamos a proceder a colocarlo en la prenda. Lo volteamos así, lo ponemos justo frente a frente de los ángulos y con algo que tiene una punta, clavamos acá, a un centímetro o uno y medio del ángulo. Clavamos acá y giramos hacia acá. Y de ahí, empezamos a coser. Justo donde llega el puntico, giramos y cortamos de acá en la prenda. Hacemos un corte y de acá giramos. Así. Pasamos bien lindo. Para que quede así. Y cosemos. Así de fácil, simplemente hay que saber manejarlo bien. Listo. Acá lo tenemos. Y vamos a la remachadora. Para pasarlo a un remache, para que quede mucho más prolijo. Ahora estamos en la máquina remachadora. Vamos a remacharlo para que no deshilache la tierra así. Y puede que no tenga una remachadora industrial, como la que tengo acá. Pero con una familia también, que sirve de 10. O si no, lo pone un 10, también con eso te ayuda un montón. Vamos remachando para terminar. Terminamos el remachar y se queda así, bien prolijo. Y al voltear, tenemos el ruido bien lindo. Solo faltamos darle un punto de carga para terminar. Vamos a la máquina recta. Para poder hacer la costura de carga, cambiamos la prensa tierra normal, por uno de 1 por 16. Alguien quiere bien recta. Bien linda. Pasamos a coser. Pasamos a coser. Y terminamos. amantes de la costurada si queríamos ya terminamos sin hacer bolsa, sin nada, bien linda y nos vemos para un próximo video no olvides suscribirte al canal darle un like y para que puedas recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video muchísimas gracias, nos vemos